Hey chicos, ¿qué tal y cómo están? Bienvenidos y gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Un saludo y un abrazo enorme a donde quiera que se encuentren. En esta ocasión estamos con un nuevo video para el canal, gente. Y de eso se trata en comentarles sobre la tienda Market de MyGames, que viene siendo la tienda oficial del juego y que han agregado más artículos y promociones dentro del mismo para que ustedes puedan adquirir algunas compras por parte de las digigemas, canjearlas y a comprar y hacer estas compras que realmente se hacen y son útiles dentro del juego, chicos. A ver, les voy a mostrar por acá en este apartado para que ustedes vayan viendo esta tienda, ¿vale? De la tienda oficial del juego de War Robots. Aquí tenemos una promoción muy, muy limitada que viene siendo un 25% en cuanto a las gemas que vayan a ustedes a adquirir. Si ustedes compran lo que viene siendo 1000, 1000 digigemas, les van a estar dando 250 digigemas más por el valor único de 10 dólares. Esto se puede convertir también a lo que ustedes quieran, ya sea a un dólar o a euro. Perdón. Viendo todo esto, ya ustedes pueden adquirir todo esto de lo que es la tienda. La venta termina dentro de 21 horas. Aquí está la disponibilidad. ¿Cuántas veces puedes comprarlo? Hasta 5 veces, ¿ok? Esta es una oferta de edición especial, de edición limitada, que solamente es una sola compra y que tengan ustedes la oportunidad de llevarse más de lo que pueden recibir. Aquí hay más ofertas, más ofertas que ustedes pueden adquirir hasta de 50,000 digigemas, 40,000, 30,000, 20,000. Y lo pueden ustedes checar ahí. Tenemos ahí Premium, tenemos Memorium. Tenemos los microchips también, las llaves de mercado negro, oro, más oro y sobre todo también el platino. Ahí lo pueden ustedes notar, ¿vale? Ahí están los 2500 de platino. Tenemos por aquí 5300 de platino. Obviamente, si ustedes quieren ver otras ofertas dentro del juego, pues los van a encontrar. Pero si ustedes están metidos más en esto de las digigemas y que la verdad, para mí, en lo personal, la rentabilidad de las digigemas es mucho mejor que en la compra que podamos hacer dentro de la tienda del juego. Aquí, para que ustedes puedan ocupar mi código, me apoyen de esa manera, pueden ustedes aquí en Comprar, añadimos cuenta, colocamos el ID o la plataforma que les corresponda. Aquí, esta es una parte en la que ustedes van a colocar su teléfono móvil, ya sea Android, sea iOS, o sea de la plataforma de Steam o War Robots App Store, ¿vale? Ahí está, cualquiera de esas. Voy a colocar un ejemplo, voy a colocar mi ID del juego, o también ustedes pueden colocar IDs de otros jugadores, si se saben lo que viene siendo su sistema operativo, ya sea Android, iOS o Steam, para que ustedes puedan regalar algo a esos creadores o a esos pilotos que quieren ayudar, ¿vale? Voy a poner el mío, este es un ejemplo, WZ1299. Mi dispositivo es Android. Acepto los términos y condiciones de lo que viene siendo la transferencia para confirmar todo esto. Le damos en continuar y aquí nos dice introduce la palabra clave. En la palabra clave ustedes van a colocar mi código de creador de contenido, que viene siendo el siguiente. Tal como lo están viendo ahorita en pantalla, es así tal cual lo van a colocar en ese apartado. GilerWoo-95. Le damos en continuar. De esta manera, aquí nos aparece ya un apartado de las tarjetas bancarias que ustedes pueden colocar, ¿vale? Ya sea en México, en cualquier parte de donde ustedes se encuentran, por medio de PayPal, otras cuentas bancarias, otros métodos como el OXO, que es conocido aquí en México, las carteras digitales, PaySafeCard, transferencias bancarias dentro del mismo y entre otras más situaciones que uno quiere agregar, ¿no? Dentro de lo que viene siendo este apartado. Ya pueden aquí ustedes recordar o no la tarjeta, le dan en pagar y una vez hecho el pago, la transferencia o la transacción se habrá completado, gente, ¿vale? De esa manera ustedes están apoyando al creador de contenido, su servidor o a cualquier otro creador de contenido que ustedes quieran apoyar para que de esa manera puedan ellos seguir adelante y ustedes aprovechar este tipo de ofertas que está agregando Pixony últimamente en este apartado. Esto era decisión mía si yo quería hacer el video o no. Ya tenía tiempo que no había hecho video sobre mi código personal. He hablado muy poco de él, pero si me quieran apoyar, de verdad les agradecería bastante que colocarán mi código de creador para que de esa manera podamos también estar dentro de este juego y podamos disfrutarlo aún y cada día más. Gente, espero de verdad les haya gustado este pequeño video informativo con respecto a la tienda de Market de MyGames, War Robots. Yo me despido, no sin antes decirles, cuídense mucho. Nos vemos en un siguiente video, siguiente directo que vayamos a hacer. Un saludo a todos, nos vemos, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.